Vamos a hacer unas empanadas Ahora empanadas, estoy tratando Voy a hacer unas pupusas de espinaca con queso Ya tengo aquí las espinacas, yo nada más las piqué bien Aquí ya tengo el queso crema, así que pues vamos a hacer eso Pues de rápido, o sea ya saben que yo cuando se me antoja algo Pues lo hago, ya tengo la salsa hecha Porque saben que yo cuando estoy en la cocina pues me activo Así que pues vamos a empezar, vamos a revolver el queso con la espinaca Aquí ya tengo el queso Y ahorita les voy a dar el secreto para que sus pupusas le queden bien suavecitas Yo las hago con maseca o las puedo hacer con harina pan Aquí ya está la maseca, le vamos a agregar el queso Depende que tanto le guste y las vamos así como medio a machucar También le pueden agregar como quesillo, como queso fresco Y pues yo las voy a ir revolviendo poco a poco Porque este si no, no se va a mezclar bien Ya que le puse poquito, vamos a ir agregándole el resto de la espinaca Y ahora sí le vamos a agregar Yo creo que sí le voy a echar todo el queso Para que sienta el cuerpo lo que... Ya saben que en esta casa están empopusados Y ahorita también voy a hacer de frijoles con queso Me hice un pan de muerto Me hice unos... ¡Hola, monstruos! ¡Qué monstruos! Me hice unas momias envueltas de queso De queso, ¿no? Bueno, luego les voy a subir el video Pero bueno, ya que está así Lo vamos a así, a machacar Que hasta haga mazo, pues Es como que usted va a mezclar la espinaca con el queso Yo no soy experta en pupusas Pero pues ahí le hago al cuento Ya saben que pues hay que alimentar pues aquí Bueno, ya que está así La vamos a dejar reposar Y vamos a empezar a preparar la pasta Yo no le agregué nada de sal Porque el queso pues ya está saladito Entonces ahí quedó, vean Ya está listo para las pupusas de espinaca El agua para las pupusas tiene que ser tibiecita Y aquí ya tengo el agua Y ahora vamos a agregar la maseca Vamos a agregar lo que es la maseca Ya saben que yo no tengo medida Pero es una taza de maseca Por una taza de agua Yo nada más le voy así estanteando Ya saben que yo no estoy atendida pues a las medidas Le vamos a ir agregando el agua Y le tiene que quedar su masa bien, bien, bien suavecita Lo más suavecita que se pueda Hasta que la masa eche los peditos No, 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 usted La masa también de tanta fuerza que va a hacer De vuelta les voy a enseñar Y ahora sí le vamos a ir agregando agujita Poco a poco, si ven que les queda dura Échenle un poquito más de agua Y si ven que se les pasó de puestos A que les quedó agua Échenle un poquito más de maseca Y vean, así Hasta que vayan la pedorrera Quiere decir que ya está Y le tiene que quedar su masa Bien suavecita Y la masa no lleva sal, nada, nada Nada más Este, pura borrera Así les tiene que quedar su maseca Ya no se les pegue en las manos Listo Vamos a hacer una cazuelita Y le vamos a poner aquí este El relleno Lo vamos a aplazar así Para que no se les salga Y ya luego así Le vamos a ir cerrando Y le vamos a quitar el radito No, el dios de este Y luego le vamos a hacer así Ahí le vamos a poner un poquito Aceitito en la mano Y luego así, miren Su dedo este va aquí Y nada más la van presionando Así Cinco achalotadas Y ya luego la haces así Y nada más la vas extendiendo Para que no se le rompa Que les quede bien redondita Y bien bonita Y ya la vamos a llevar al comal Ahora sí la vamos a llevar al comal Y vean cómo están quedando Doraditas Y te la vamos a este A abrir a ver qué tal nos quedó Pero vean Así se tienen que ver Bonitas Así quedaron las Este ¿Cómo se llama esta madre? Pupuzas Así quedaron las pupuzas de espinaca Con queso Vean Vean Así mero Le vamos a echar sus salsitos No puede faltar la salsa Esa está muy rica Ya saben que en esta casa Cada ocho días Pues tiene que haber pupuzas Pues dicen que las pupuzas Tienen que comer con la mano ¿Qué es lo que todos Quieren comer con el trinchi? Así miren Quedaron una cosa A bárbara Este nada más que no hice el curtido Porque fue de carrera Pero quedaron buenísimas Después de hacer una rica pupuzas Y estar todo el día cocinando Vean Me vengo aquí a ver mis plantitas Aquí las vengo a regar Y ya Y así me vengo a echar Unas buenas columpiadas Aquí en mi columpio Vengo a visitar mis plantitas Vean qué bonitas Y ya Pues aquí vengo a ver A visitar todas mis plantitas Vean Yo les hablo Para que se pongan bonitas Y pues ahí están mis suculentas Ya saben que me encantan las suculentas Y pues este fue mi día Esto lo que hice A ver si me voy a echar A ver si me voy a echar A ver si me voy a echar No hombre Porque hoy se me canse Hice un montón de cosas Y pues vean Se ve algo así la yarda Ay no Si ya No quiero que me hablen Ahorita hasta mañana ya Y hice un montón de cosas Todo el día Desde que me levanté No me había sentado Ya ya Sé que es algo Si te voy a dar La historia Y querida 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 Y querida